¡Pásatela bien! ¡Tenemos tu lugar! ¡Es tiempo de divertirnos! ¡Por un mundo feliz! ¿Qué es una niña dos mil? ¿Qué es una niña dos mil? ¡Ay, es muchas ganas! ¡Gran alegría! ¡Haz un esfuerzo en todo! ¡Mucha dedicación! ¡Y una super imaginación! ¡Si tú quieres, puedes ser a mí! ¡Intégrate al equipo! ¡Yña dos mil! ¡Por un mundo feliz!